Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy de nuevo con vosotros, en GOTY2 Lo dejamos aquí Justamente entramos en el campamento de los bandidos, estuvimos hablando un poquillo con esta gente De hecho uno nos vaciló un poco porque nos detectó pero nos lo cargamos Y ahora mira a quien tenemos delante, a Fletch ¿no? A Fletch creo que era o bueno, no sé, un sombra del GOTY1 de la zona de la barrera Así que vamos a hablar con él, a ver qué nos dice a ver si nos reconoce Ah, vale A ver Comercial ¿Qué tienes, socio? Joder, ¿esto qué es? ¿Cómo pega, no? Vaya, vaya Tiene El Isid de esto que cura a tope También le voy a comprar flechas Como tiene 200 A ver si te hago así y vuelves a tener ¿Dónde están esos 50, eh? No han criado mucho A ver, tengo 29 de esas Vale, un par de estas Vale, ya está A ver si te vendo mierda, tío A ver Garrote Ha roto de tormenta ¿Para qué quiero esto? Están tan guapas Pero, joder No, el estoque No Esta vendo Palabaste también Esta también Un, tres, cuatro Los palos también ¿Para qué quiero la rama? El hacha también Esto lo dejaré El arco de hacha, no No lo vendo El arco mágico tampoco Este lo puedo vender, ¿ra? Esto no sepa que los tengo Y... A ver Ya está, ¿no? Esto lo podría vender también Porque no lo voy a utilizar Es bueno, déjalo Por si las moscas todavía, ¿no? Vale, ya está Pues nada Este será el tal Esteban ese, ¿no? Vamos a guardar partida Guarda espalda Guarda espalda Sí, tiene pinta De ser tal Esteban este Vamos a hablar con él A ver qué nos dice ¿Y este quién es? Ah, es un simple bandido Un cabaña ¿Esto qué es? Menuda choza, ¿no? Joder, ¿de quién es esta cabaña? Bien grande, ¿eh? Vale, vale Vamos a hablar con Esteban este Pero antes Este cofrecito Está diciendo Cógeme Posición de velocidad Bien, 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 bien Puta madre A ver, a ver Pacha, pacha Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo puedo matar fácilmente, ¿eh? Vamos que se lo puedo matar fácilmente A ver Necesito mejor armadura Quiero entrar a la mina Dame una de esas piedras rojas ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Uno de los bandidos planeó matar a mí Pero en vez Estaba caliente Para tu trabajo, ¿eh? Ah, él era un idiota Un cabrón sin un cerebro Nah Él solo cumplió un contrato Así que Voy a encontrar quien me ha enviado a este asasino Pállalo Sube el encargo A ver Eh, ¿cómo dejo proceder? Ajá Vale, ya he hablado con el Nah este Pero Más que nada Eh Para ustedes la experiencia Vale, para ustedes la experiencia De la misión Si no, me lo voy a cargar Si es que tal lo templo Si es que me lo voy a cargar Si es que lo sabemos todos Lo sabéis Lo sabemos todos ¿Qué sabes sobre el ataque? Hmm ¿Qué sabes sobre el ataque? ¿La cosa con Esteban? ¿Sabes cómo es? El barkeeper aquí Al menos Al menos dime a quien preguntar Al menos dime a quien preguntar Oh, hombre ¿Dónde está la diferencia? ¿Así que sabes algo? ¿Sabes algo? No dije eso Si estuviera en mi lugar Si estuviera en mi lugar Si estuviera en mi lugar Pensaría sobre lo que sé de la gente detrás Segundo Que está aquí en el campo Significa que está viendo a ti Tercero Al menos que piensa que estás en el lado de Esteban Él nunca se revelará a ti Entonces La pregunta interesante es ¿Cuáles son tus chances de...? ¿Qué posibilidades tengo de encontrar a mi hombre? ¿Qué? Hmm ¿Te acercaste una de las personas de Esteban? El hombre que estás buscando va a creer que estás en el lado de él Pero no se le va a revelar a ti Tienes que... Gracias Hey No le dije nada de nada que no sabías ¿No sabías? ¿Estás entendido? ¿Qué? Tienes que ser un poco más Cada parte de información ¿Cuánto? 10 oro Va, tío No... Fisk ¿Qué es...? Fisk es Fisk Él paga su gasto a Esteban y distribuye los productos No creo que realmente le importa ¿Sabes qué? Que me da igual Que me da igual el Esteban este Que no... No quiero averiguar esa mierda Que me lo voy a cargar Así de claro Lo que voy a hacer Voy a cargar partida Voy a guardar partida Aquí también Ya estáis Te estuvieras Fisk Put down that weapon AH Just you wait You sumbitch Hostia, que le da a Zauru, tío Ay, que le ha liado Que le da a Zauru, hombre A Zauru no, pues va Si es que A ver, lo que voy a hacer, voy a poner los controles Del 1, porque si no dispara, diestro y siniestro Donde sea, y eso no puede ser A veces Sobre todo cuando hay enfrentamientos Contra personas Los controles de GOTY1 Casi que te salvan más la vida Mira, mira, mira A ver si sube, a ver si sube Mira, sube, bonito No, no, no estoy corriendo a mi campamento No Te estoy esperando, te estoy esperando a ti No me ha de falta ni hacer el lío Porque esto, sabes tú Venga, hombre Si no, un Mierdecilla Mira, 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 mira Venga, ven Seguramente la plaquita Esa roja La tenga La tenga La tenga el aquí A ver, guardaespalda Así, 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 así Ya sé, voy a averiguar ahora Quien está de tu lado y quien no Anda, vete por ahí Hola Esteban Mira La plaquita roja Ala Lo que no tengo Es el cofre ¿Tú qué pasas? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué guardapartida? Eso no te pongas tonto, eh Que te reviento, eh Put down that weapon Just you wait, you And now Hey, you're not quite as stupid as you look What do you Listen I I In what way I But at I've been What a packet of lockpicks But a guy named Juan snatched it away from me That bastard is hiding some Tengo tu paquete I have your pa- Indeed What about He's dead Good Then he can- As far as I have a pretty good relationship with who know I'll see to it that you get your armor cheap from now on Also, I'll give you One hand what? Ay, ay, ay Juan trabaja para Esteban Juan What? Don't play games with me Fine, you're right But everyone in the camp No shit I don't have any desire to get dragged into this business No trabajo para Esteban, la verdad I'm not So, you want to pull? Then I'll give you some good advice When it comes to Esteban Trust Now enough about that Muy bien Este vas a... A palmao, ¿no? De falta tontear De hecho, esta misión, intento de asesinato Ya se puede cancelar, ¿no? Porque es un poco estúpido, ¿sabes? Sí Pues la podría hacer Pero para qué, ¿sabes? Es que no sé No tiene mucho sentido Eh, ¿qué ha pasado? Eh Mira el Zaru este Eh, ¿pero qué coño? Estaban todos detrás ¿Por qué, eh? Igual es por matar a este ¿Por matar a quién? ¿Al bandido? ¿O a Zoru? Ah, es por matar al bandido, creo A Zoru, ¿no? Ah, pues perdón usted, hombre A ver Espérate ¿Y lo de Fish? ¿Lo he hecho o no? Porque ahora no sé si lo he hecho A ver, vamos a ver Era por matar al bandido Así, claro Es que sin venir a cuento No se puede, hombre Vale, esto lo paso rápido Que ya lo he hecho Vale Vale Vamos a guardar partida Este lo puedes robar Hostia Aquí está En inglés o en alemán Vale, y ahora voy a hablar Con esto otra vez A ver si me vende arma buena Armadura, ha dicho, ¿no? Parece que lo más Sobre el intento Asesinato de Estelon Comercial Mira, cero bruto Dame Uno y dos Claro, del campamento viejo No sé decirte De dónde Necesito una armadura Mejor Comprar armadura pesada Coste ¿Cuánto? Si no me pone el coste Maldita sea A ver 6.144 1.400 Madre mía A ver ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura? ¿Qué ha comprado? Vale, vale, vale Tú Pau ¿Tú? ¿Trabajas para uno? 준 Pu**o cero is ja Estás muerto Que sabes sobre el intento de asesinar todo este tema? Eso se lo digo al final Todo bien por lo demás? Yo solo quiero hacer mi trabajo Ok Hey tu quítate de ahí Man no me descas tío O te robo por el cofre Por no dejarme ahí 5 monedas tienes en serio tío En serio Ah mira aquí Forjar armas normales de mineral A ver No puedo Y normales Por espada No tengo? Ah porque primero tengo que calentar o que? Claro Primero ahora tengo que calentar el hierro Ahora las vendo porque creo que tengo que tener unos cuantos no? Si pues de hecho eso creo que tenía guardado alguno que otro y ahí le he comprado 4 o 5 también Y creo que puedo sacar un dinerito con espadas A ver Donde esta? Donde esta? Mira tengo para hacer 6 mas Y tengo 3 mas Vale? 1 2 3 Supongo que esto no me dejara mas no? No No Pues mira tengo para hacer unas cuantas espadas mas Vamos que basicamente eh 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 dinero Pues tiene como 2 forjas La interior y la exterior no? Esto a quien ni ve eh? Joder Más que en la ciudad de Corini ¿Dónde estaban ya? Luego se va a vender al mismo tonto y ha tomado por saco Ay mai Esto por eh? Mira pegamento de conjuro Por la armadura 1400 me voy a sacar ahora No se si voy a llegar los 1400 pero... Ahí ahí eh? Me ha costado una pasta Eh uno no te duermas? Me pasa contigo Hey you! Hey you! Comercial Eh mira tengo para ti Y... A ver a ver a ver Pues tengo tengo tengo... Unas cuantas espaditas Donde estan las espadas que he creado? Nada solo 11 espadas Creo que lo recupero bien no? 2 vas de estas Mierda 100 de estas Vale guay Igual me duermo que no se ve una mierda Tu... Fuera de ahí A dormir Jajaja Donde has pasado anoche muchacho? No se si habla mas sobre lo del asesinato A ver si consigo hacer la misión Pero es que... Fortuno... Este no habla con él no? Cofre de Fortuno A ver... El novicio verde Hmm... Vaya vaya El novicio verde Esto que sera? Hola Un... Un... Cofre de Fortuno Con sangre Necesito llamarlo Él que me ve ¿Estas bien? Green... Green... Novia... Madre mía Toma... Hierva del pantano Here... Take this swampweed Estas tanto empurrado No de la cienaga Bueno ahora ya no esta la cienaga No green... No strong No... No... De que puedo ayudarte How can... The green... The... Madre mía este esta como una... Novicio verde Jajaja Intento de asesinato Pues voy a hacer lo de intento de asesinato Pero en realidad no se para que Porque si ya me lo he cargado osea Este sabrá algo? Voy a evaluar mi doctora Sobre intento de asesinato ¿Qué tal? Ah... ¿Tienes alguna idea Si, ¿por qué quieres saberlo? ¿Esteban? ¿Quiere verlo muerto? Eh... Quiero hablar con el tipo And what do you want? Tengo que liquidar a Esteban y busco un aliado Mierda A ver, cargar partida Igual la ha liado, a ver si me dice algo Diciendo otra cosa, que eso Es un poco fuerte Esa no es fuerte Ah, pues igual lo que le puedo hacer Es una más fuerte ¿No? Bueno, no sé Realmente Pero a ver, esto te lo he mangado, ¿no? No Pone Combinando dos, ¿no? Guardo partida Y ahora aquí le hablo Eh, eso no te concierne Entonces no sé nada Este es muy sospechoso, ¿eh? Uh, d' S I Absolute good I'll tell you what I know When the attack took place I was trying to get my pickaxe From who knew the smith But he wasn't there I I I I I I I I I Trabajas para él Debes saber algo Trabajas para él, debe saber algo Trabajas para él, debe saber algo Trabajas para él, debe saber algo Es exactamente lo que dije Espera un minuto Hey, you ¿Sabes lo que hará Esteban contigo cuando se desvaga en cumbre? Do you know Man, leave me alone I don't Wait a minute Tell me what You can't rough me up just because you worked for the boss I can Cut the crap Paul All I know is that Juno has a bone to He's constantly going on at me about that Esteban That he screwed up business for him and so on I only listened and never said any Exactly You see Who said that? Hmm Hey, you Never change I've heard Again? It ha I heard that you weren't in your place when they had What the hell? Paul said you hate Esteban So, did he? What else? Nothing else Now listen You move Hmm You see You have to take more things Well, if there are no more characters Nobody ever asked How good is this? Hey, you No, but this one doesn't do anything, right? Hey Hey You're a digger Because of the pants? All I do It's always important to train your strength If you want I can help No, it will help us It's always important to train your strength Don't wake them What? If you want to do yourself a favor And stay away from The fellow is unpredictable He killed a lot Let him sleep For everybody Come on Bella Why did you wake me, eh? No Don't say anything Now you have two choices You can fight me and my Betty Or you can try it in your place Yish Por poco, eh? Vale, vale Pues lo que quiere este Guerra es del principio Así que Se la daré Se la daré I'll never get this open Without the right key Why did you In your Ala A pastar Polito Aquí yo estoy muy listo, ¿no? Pues vais a morder todo el polvo ¿Qué os creéis? Ala ¿Qué tenía este pavo aquí? 120 Pues tampoco tenía mucho más Al final me cargo a todos los bandidos Dale tú A ver Nougat Vale La tiesta es a lo largo Nada de nada ¿Y este? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sabes cómo es lo que es? El guardiador ¿Así que sabes algo? Al menos dime a quién preguntar ¿Qué es lo que es? Zadí I didn't say If you I would think about What I know about The guy behind it First It was probably One of the bandits That means He's here in Second That he's here in Third As long as He thinks That you're So The interesting Question is You bumped off One of Esteban's people The man you're looking for Will believe your body Won't just reveal himself Thanks Hey I didn't tell you any Pues no sé Si ya no queda más gente ¿Quién queda ya? De todas formas Ya me lo he cargado También estoy un poco Ya es por curiosidad Por saber quién era Pero ya me lo he cargado ¿Sabes? Y tengo ya la placa Que quiero decir Ya puedo entrar cuando quisiera Si lo estoy haciendo ya Por curiosidad Para saber quién es ¿Sabes? Bueno Y si me puedo llevar Alguno por delante Pues no te digo Yo creo que no ¿Queda este? About the attack Yeah Do you have any idea Sure Let me tell you I bet that Emilio is behind He always ran to the mine Like a crazy man But since the attack He's been sitting on It's obvious To get into the mine He has to I bet he doesn't dare Look at me What would Emilio Get out of Esteban's What do I know Maybe he has a pal No, it's not mad Yeah That would make Emilio ¿Quién es? Ah, Emilio es este Madre mía Te ando me a vuelta What do you Hey man I didn't have anything Lenar Lenar That guy's an idiot He said you haven't been in the mine Since I don't know anything Help me find out No I don't want anything If an idiot like Lenar Notice that you're behaving oddly It won't take long before Esteban Find out too I Shit I'm listening Juno Go to Juno Ok I have three I have one It must be one But you know If he's dead You know You don't have to tell me that Watch out I I What else? Paul said you So Emilio Spada You've been having a chat with old And he isn't the only one who says I want to lie to me with the assassin I want to join for Against Esteban Really? I've been waiting for too long for a delivery of steel from the pirates I suspect that Esteban capture Of course he won't do that himself How do you know that? Drunken bandits talk too much Does this talkative? His name is none of your business Mira, it's Juan Oh, I have one Oh, I have one Oh, I have one Okay, I'll take this Okay Good We'll see Here it is Here it is I have the steel And Was Juan there too? He was I knew it That rat Esteban was behind it Now What about our agreement? The man you want to talk to Was waiting for you in the bar Talk to the barkeeper Eh? Dirigete al bar ¿Quién? Igual ya me lo he cargado Al final el cocinero es que Que guay Pues mira Está guay Seguir la trama Aunque ya me lo hagas Cargado Pero bueno Ah, claro ¿Quién va a ser? Se Se veía venir Así que tú planeaste el ataque Así que tú Estabas detrás del ataque Sí Esteban está en el camino Él no va a dejar Ningún de los bandidos Que trabajan para mí En la mina Él está asegurando Que en esa manera Él puede parcar Un porcentaje De todo el negocio Y controlar El todo el campo Quiere ocupar Su lugar ¿Qué piensa hacer ahora? Esteban está acabado Que guay Al final he hecho la misión Y todo Ole Anda que no Trabajo realizado Ahora lo único que falta Ya es entrar Voy a hablar con Zoru Ah, pues mira Está guay La trama Uno Pregúntale a tal Pregúntale a cual Y al final Mira, he entrado A ver Vamos a hablar con Zoru You know the rule No one goes into the Forget the mine I have to Even then We have rules Go back If you try Wait a minute I have a red Okay You killed Esteban So you They have a few problems With mine crawler Three diggers Have bought it already It's you And when can I finally get it Do your job Afterward You You don't have to ask me That I have to get out Contrae It's important Oh yeah Do you really His guards have orders Not to let anyone in You'd be dead So knock that idea I Don't you remember You were one of the prisoners Maybe you were one of my guards And Does that make us allies Now No It doesn't Maybe you're the guy Who brought down the barrier Maybe you also killed my pals So what Those times are over Vamos déjame Por lo viejo el tiempo Come on Let me explain something to Because I've always been loyal to my people I don't have to agree with everything Raven does And so will Hey You can't I heart Better watch out You tell one Vale Pero si puedo pasar No Le do a la piedra ya ¿No? Claro Pasar Puedo pasar Vale Le puedo emangar el cofre Bueno Si puedo Puedo pasar ¿Y este quién es? ¿Y qué tengo que hacer? Tres piedras Tres cavadores Como ahora ocupo el cargo de Esteban Tengo que enviar Tres cavadores Tres cavadores a la mina Vale Pues bueno Los cavadores estos están por aquí ¿No? ¿Enviar estos tres cavadores? No, este es bandido Tienen que ser cavadores A ver Vamos a guardar Sí No me encuentro cúpida tampoco Tú Nena Te necesitas la mina ¿Es que se la doy a este O al otro? Ah no Si yo ni mal Solo hay estos tres Pues venga Tú a la mina Vale Ya puedo entrar Supongo Tú quítate He hablado con Zoru Me deja entrar Y ya lo dejamos aquí En el siguiente ya Pues vamos a por Reibio En la mina A ver qué tal Eh Zoru ¿Qué pasa? Hey, tú Vale Vale Ok Ahora puedo pasar ¿Qué estás aquí, hombre? Mira, aquí está un esto A ver Vamos a ponerlo aquí Vale Vamos a guardar partida Teletransporte Teletransporte Creo que era este Creo que era este, ¿no? No, este es el Miss Este no es Es el Mendelion ese Como se llama Este es Crono Ah, este, este He activado otro portal 5 minutos de experiencia 5 minutos de experiencia Ah, hay que hablar conmigo Sátura Pero espérate, hombre Si estoy aquí a tope Con el campamento Venga, Sátura, hombre Estoy ocupado Muy ocupado Ah, pero eso ya lo sé Lo de la reliquia Eso ya lo sé, hombre Eso de la reliquia Vale, sobre Raven Vale, sobre Raven I was in the bandit camp To the east But in order to get to Raven I have to get some of the Fine Then good luck Raven must not reach his goal Under any circumstances Vale I don't know Riordian me dirá Dónde encontrarla Pero si ya la he encontrado Toda, Riordian A ver, ¿quién es Riordian? Ya que estamos, ¿no? Un poco absurdo Porque Ya la he encontrado a todas Este era, ¿no? Este A ver No tiene sentido Ya esta misión, ¿no? Enseñame a preparar pociones De destreza Vale No tiene mucho sentido Esta, la verdad es que no ¿Dónde está lo del El campamento del rey? El campamento de los bandidos Ala, aquí Pues ya está Lo voy a ir dejando por aquí Que eso va a hacer Sí Qué cabrón, ¿no? Vale Pues nada Lo he dicho Lo voy a ir dejando aquí En el siguiente vídeo Ya he intentado ver con Raven O en la mina O ver qué hacemos Así que nada Está muy interesante la cosita Espero que os esté gustando Y nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!